hola bienvenidas una vez más al canal mi nombre es gaby y estás en gaby style and low en esta ocasión este ya hice mi limpieza y mi piel está hidratada solo pondré un poquito de humectante líquido y éste es el de new skin el napka muster mist y éste lo aplique porque esta vez vamos a hacer un maquillaje pero la base que vamos a estar usando es una base un poquito pesada así que quiero que quede bien puesta en mi piel voy a esperar a que seque les cuento que hice la depuración de todas mis cosas que tenía almacenadas por mucho tiempo vamos a empezar a hacer esto del maquillaje comenzaré con mi ceja voy a estar usando la de siempre la de anastasia pero ya en unos cuantos días voy a checar otro tipo de base otro tipo de pomada para hacerlo con algo un poquito diferente ya que me deshice de la pomada de elf porque ya estaba muy viejita y pues ya no pigmentaba igual ni nada esta vez haré una ceja muy muy natural voy a estar sellando con la línea de estrobia en esta ocasión vamos a usar sus colores tengo bastante tiempo que no los usó aquí en el canal así que quería usarlos así que voy a estar sellando con el tono café que tiene esta paleta hoy está polvo a polvo polvos a estar usando este tono café para sellar pero usando este de maybelline para limpiar un poquito que también tiene rato que ya no lo uso así así y con un pincelito lo voy a ir corriendo para ir limpiando la zona poquito tengo una muestra que es de la línea de morphe para un primer de ojos la voy a estar usando a ver si no se ha secado y trae súper poquito pero lo vamos a estar aplicando para ver qué tan si pigmenta un poquito más y ya se está comenzando a secar y se siente como pegajoso citó un poquito entonces espero y eso ayude bastante usando este pincelito y vamos a colocar como tono de transición vamos a colocar este café clarito hoy que clarito bueno no recordaba que tanto pigmento tenían estas sombras así que vamos a intentar difuminar un poquito y recorriendo el producto lo más que se pueda y vamos a continuar y vamos a aplicar este tono que es el tono y como un tono vino pero clarito no es como un tono burgundy mas que se puede hacer a ser intensidad aquí intensidad de aquí solo en la colita así vamos a limpiar la cuenca y vamos a seguir usando el mismo de mavenly pero en este caso vamos a intentar tomar producto con el pincel y con revolución este glitter pero trae este intensificador de glitter entonces quiero aplicarlo voy a agarrar una gotita y voy a aplicar justo donde voy a poner el glitter aplicar aquí en la colita es como diferente se siente como como cremoso pero a la vez está un poquito más pesado ok y quiero probar un glitter de estrovia que estrovia también tiene muchos glitters muy bonitos y en esta ocasión voy a estar utilizando este dorado intenso para que llame mucho mucho la atención creo que el segundo en el segundo porque éste tiene bueno no si éste porque tiene más como pigmento anaranjado va a combinar bien y ahora sí See si se siente bien adherido ya les diré después si no se riega mucho voy a hacer mi piel use 3 gotitas de duralin y voy a mezclarlo siento que esta base ya no es de mi tono porque ya estoy muy clara eso de no asolearse no deja nada de no y voy a hacerlo con mi esponjita y vamos a poner en el lagrimal un poquito del iluminador de este del dólar doradito en la parte de aquí y ahora si vamos a contornear para contornos ok también podemos usar la de estrovia de contorno voy a estar usando el café clarito el que usamos al inicio para hacer un poquito y voy a estar usando el rosita y voy a hacerlo aquí en las aletitas también porque mis aletitas están un poquito pronunciadas ahí está y voy a poner iluminador que voy a estar usando el mismo que usé para los ojos para la colita para el rabillo del ojo voy a estar usando el mismo y para labial vamos a estar utilizando yo creo yo creo que este como tono rosadito pero voy a delinear con un tono más café como un color medio marroncito voy a limpiar el excedente y ahora si voy a finalizar mi maquillaje con este de Makeup Revolution Pro Fix es un sellador ve como se funde a la hora de que aplicas el fijador como que derrite un poquito más todo y queda más hermoso que antes y bueno así quedaría el maquillaje de hoy espero que les haya gustado y si es así no olviden darle click a la campanita para que se enteren de cuando subo un nuevo video no olviden suscribirse al canal y no olviden seguirme tampoco en todas mis redes sociales porque este por ahí subo algunas fotos de los maquillajes que realizo o fotos de diferentes cosas que hago durante la semana cuídate mucho y nos vemos pronto bye bye